Hola, les voy a enseñar cómo preparo mi buttercream de chocolate. Vamos a comenzar con una barra de mantequilla a temperatura ambiente y una taza de manteca emulsificada. Esto lo vamos a batir a velocidad media por unos 3 a 5 minutos o hasta que usted vea que ya la mantequilla se ha integrado bien con la manteca. En este proceso de batido voy a parar en varias ocasiones, voy a raspar bien las orillas de mi batidora y voy a continuar batiendo. Ya pasados unos 3 a 5 minutos va a notar que la mezcla se torna un poco más clara y ya eso es indicio de que podemos pasar a los próximos ingredientes. Ya aquí estamos terminando nuestros 5 minutos aproximados de batido. Ahora vamos a agregar una cucharada de café instantáneo diluido en agua, puede utilizar también café negro ya preparado. Y una cucharada de sabor de amareto oscuro. Esto lo vamos a batir para mezclar bien todos los sabores. Y luego vamos a agregar media taza de chocolate en polvo sin azúcar. Este chocolate es bien importante que esté cernido antes de agregarlo a la mezcla. Por aquí les voy a enseñar la marca que estuve utilizando pero puede utilizar la marca de su predilección. Esto lo vamos a batir bien. Y por último vamos a ir agregando poco a poco la azúcar de confección. También llamada azúcar 10x, azúcar glasa, azúcar dominó. Del azúcar vamos a ir integrándola poco a poco. Esta receta lleva de 4 a 5 tazas de azúcar. La azúcar que usted utiliza va a depender del lugar donde esté, de la temperatura, de la humedad. Así que es bien importante que vaya agregando poco a poco azúcar hasta alcanzar la consistencia deseada. En mi caso yo utilicé 5 tazas de azúcar, pero mi casa está en un ambiente caluroso donde hay bastante humedad. Así que les recomiendo que si usted hace la receta en un lugar frío y en un lugar donde no hay mucha humedad, utilice menos cantidad de azúcar. Pero la cantidad recomendada es de 4 a 5 tazas. Ya aquí estamos en nuestro último paso. Estamos batiendo bien, mezclando bien todos los ingredientes para que quede una consistencia suave. Ya aquí les muestro cómo quedó nuestro buttercream. Y lo voy a estar utilizando en un dummy para que puedan ver cómo queda. Tiene una consistencia bien suave. Y a la vez tiene una consistencia firme y resistente al calor. Este tipo de buttercream también lo pude utilizar en dullas para hacer decoraciones en rosetas, para decorar cupcakes, para hacer cualquier tipo de decoración que requiera de dullas. Pero debe agregar un poquito de agua para suavizarlo y que pueda manejar mejor el diseño. En mi caso, para las recetas que estoy haciendo, separé un poquito del buttercream. Añadí de 1 a 2 cucharaditas de agua a la mezcla, batí bien. Y aquí ya tengo mi buttercream un poquito más suave para hacer recetas o para hacer cualquier tipo de decoración en dullas. Por aquí les comparto varias fotos de bizcochos que he hecho utilizando esta receta. Así que espero que la hayan disfrutado y espero que la pongan en práctica para que vean qué rico queda. Muchas gracias por haberme acompañado y si te gustó este video no te olvides de compartirlo. Nos vemos en la próxima.